hola bienvenidas una vez más aquí a su canal divo neos en esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiga insanitis neos algo así espero que lo haya hecho bien amigas si no ahorita de todos modos este me vuelvo a ver cómo se dice pues bueno aquí les mostré los colores un azul que este color es de la colección glow in the dark de nuestra amiga maría silvas ella me la mandó la vez que me gané el premio y aquí lo vamos a estar lo vamos a estar está aplicando en esta en esta uña esos colores son los que brillan en la oscuridad y también vamos a estar haciéndolo una punta coffin para las que me preguntan cómo formó la uña la punta coffin aquí vean lo bien aquí lo estoy haciendo paso por paso y así es como yo formó la punta coffin pues bueno aquí vamos a poner una perla en área de cutícula y lo vamos a difuminar hacia punta suavemente para no llevarnos el color completamente y hay que retirar el exceso de área de cutícula o de piel si nos llegáramos a pasar estas estas uñas son del número 7 esperando que les guste y a ti más amiga a ti que tú me a ti inseraniti algo así por la que estoy haciendo la colaboración espero que te guste amiga y por recuerden llegar pasar al canal de ella yo aquí en la descripción del vídeo les estaré dejando el link a su canal para que vayan a la visita ni vean el vídeo que ella les va a compartir en colaboración conmigo y esperando que le demos su apoyo también sus comentarios sus likes si les gusta y porque no suscribirse suscribirse al canal de ella pues bueno aquí vamos a estar haciendo esta uña y este y también de la misma manera la vamos a formar en punta coffin aquí esta perla la puse un poquito larguita pero esta mezcla está muy muy manejable como pueden ver ustedes y este luego se pudo arreglar el problemita que que tuve por exceso de material pues bueno esta mezcla que estoy poniendo aquí es de la marca de nsi es el color azul no me acuerdo que cuál es el nombre creo que no trae nombre solamente sé que es de nsi y aquí vamos a estar poniendo una perla más en el área de peralte y cutícula claramente está sin llegar a tocar piel si llegamos a llegar a tocar piel con el mismo pincel húmedo lo podemos retirar antes de que es de que seque y así no tendremos el problema de levantamiento pues así es como queda la forma aquí vamos a empezar a encapsular de tres perlas o de las perlas que sean necesarias yo no tengo una regla de perlas yo pongo las que las que son las que siento que me hacen falta poner son las perlas que yo pongo y pues bueno muchas gracias amiga por hacer esta colaboración conmigo la verdad me gusta mucho tu trabajo tu canal tiene muy buen contenido chicas y chicos para que los pasen a visitar se los digo de muy buena como les puedo decir pues es que está bonito el canal de ella y tiene muy bonitos vídeos y este espero no sean las con todas las personas que he estado colaborando espero no sean la última vez que colaboremos que sigamos colaborando y bueno aquí vamos a hacer un efecto mármol pero aquí les mostré el gel de nsi esta técnica la aprendí de una amiga de aquí de youtube no recuerdo el nombre pero se me hizo muy fácil y muy muy práctica para aplicarla entonces pusimos el gel y antes de meter la lámpara de curarlo con un pincel largo vamos a estar agarrando poquito esmalte de gel también en color blanco y si se fijan yo voy dándole como en zig zag y así es como se va formando el efecto mármol ya depende de cada uno de que tan saturado quieran tener la la uña o de que tanto quieren tener el efecto yo solamente le lo puse hay más o menos pero la verdad si me gustó mucho el resultado ustedes al final lo van a apreciar mejor aquí como pueden ver ya está quedando mucho mejor y así es como lo vamos a dejar lo metí en lámpara cubre y bueno aquí ya vamos a empezar la decoración aquí les enseño la resina de fantasíneos que es la que yo uso para las personas que me preguntan que si sale buena la verdad a mí si me ha salido muy buena tanto el pincel como el material de esta marca es muy económica muy accesible y pues trabajas muy bien con ella aquí como pueden ver puse una piedrita en color agua marina al igual que las uñas y aquí voy a estar poniendo un número un cristal número de 20 de cada estrés en cada extremo perdón después aquí creo que le voy a poner unas piedritas alrededor de esta piedrita y se va a ver muy muy bonita pues bueno amigas ya mero ya mero se va a terminar el vídeo te quiero dar muchas gracias amiga por la colaboración que estamos haciendo esperando que no sea la última que sean la primera de muchas y este las invito que pasen a su canal que le den su apoyo sus likes sus comentarios recuerden que todos empezamos desde abajo y hay que saber apoyar a la gente porque así como nos como uno apoya a la gente así nos han apoyado a nosotros entonces no hay que ser egoístas y hay que apoyar a la gente pues bueno ya casi se va a acabar el vídeo ya mero les voy a enseñar el resultado recuerden aplicar aceite para cutícula y yo aquí más o menos les voy a poner la fotito del canal de mi amiga para que no se pierdan en andarlo buscando pues bueno ese es el resultado espero les haya gustado la verdad a mí me encantaron recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos no olvides regalarme un like si te ha gustado comentar suscribirte y clic en la campanita de las notificaciones me despido ahora sí y nos vemos un próximo vídeo chayito chayito